¿Qué es el venado? Las imágenes que se han realizado al día de esta mañana que ya se encuentran viral en los medios de comunicación, hay muchas víctimas que están apersonándose a las oficinas de la FELCC a objeto de sentar su denuncia porque están reconociendo sus celulares en este caso o carteras. Entonces también este señor Bismarck Santiago Carvajal, después de haber realizado las requisas correspondientes, se logra encontrar, como ustedes pueden observar, un rifle de aire comprimido, dos cascos que utilizaba él mismo para realizar sus atracos, como pueden observar, un blanco y un negro. Él se cambiaba permanentemente y los chalecos característicos que son de los motoqueros de esta ciudad. Yo puedo confirmar que por los antecedentes que él tiene, estaríamos presumiendo que él mismo manejaba esta organización criminal. De jóvenes se podría decir que estaban causando zozobra en nuestra ciudad, ya que hasta el momento están apareciendo muchas más víctimas. Estamos hablando de muchos más casos.